Hola a todos, es viernes 28 de abril. No se muevan porque aquí comienzan las noticias de la tele. Hoy arranca un nuevo puente, esta vez por el Día del Trabajador y está previsto que haya más de 400 desplazamientos por las carreteras aragonesas. Por este motivo hemos querido resaltar unos datos de un estudio de conducción. El estudio Delitos y Criminalidad Vial en España, Evolución de la Delincuencia contra la Seguridad Vial 2012-2015, realizado por la Fundación Línea Directa en colaboración con FES Vial, ha hecho balance de la conducción en España. Entre los resultados, más de cuatro millones y medio de automovilistas españoles reconocen haber cometido delitos al volante como son conducir más rápido de lo permitido o coger el coche tras haber bebido alcohol o tomado drogas. El desconocimiento también es alarmante. Más de nueve millones de personas no conocen las penas de cárcel por infringir las normas. ¿Cuál es la percepción de los zaragozanos acerca de este tema? A ver, tendríamos que estar todos bien informados. Y sí, además que desde hace muchos años se sabe que conducir con alcohol es incompatible. Pues cumplir las reglas y andar como hay que andar y vale, no hay problemas. Pues hay que estar más concienciado con la velocidad, sobre todo. Yo creo que conducen bien. Yo soy conductora y yo creo que conducen bien. Después de haber vivido media vida en Madrid, pienso que aquí se conduce bastante mejor y con menos prisas. Ese tema, porque van muy mal, van de drogo disparados. Y no, es que pasa el personal y se las llevan por delante, porque a las personas mayores de drogo se las llevan, es que se las llevan, y las bicicletas más. El estudio también ha desvelado que 650.000 de los procedimientos judiciales han terminado en condena. Entre las más habituales, conducir bajo los efectos del alcohol o de las drogas, seguida de la conducción sin permiso o negarse a realizar el test de drogas o alcohol. Los datos por comunidades autónomas indican que Baleares, Murcia y Galicia son las regiones con mayor proporción de conductores condenados. Por el contrario, Extremadura y Aragón están en el extremo opuesto. ¿Opina los aragoneses que cometen infracciones a la hora de conducir? Yo creo que los españoles en general, no los aragoneses solo, los españoles en general. Los aragoneses no, en todos sitios cometen alguno, en todos sitios hay, como se dice, en todos sitios hay gente que nos respeta, pero en Aragón, en Cataluña hay en todos sitios. Muchas, muchas, yo veo todos los días, por desgracia. Los aragoneses y todos. Resultando de un tiempo casi veraniego, lo que ha dejado una imagen insólita en el río Ebro. Sofía Campo ha estado allí. Debido a la escasez de lluvias de esta primavera en Zaragoza, el río Ebro pasa por la capital aragonesa con un caudal de 35 metros cúbicos por segundo, cuando el año pasado lo hacía con uno de más de 350. Esperamos que las lluvias de los últimos días hagan cambiar esta situación. Y es que en abril del año pasado su aforo era 10 veces superior al actual. Ha sido la ausencia de precipitaciones en los últimos meses, tanto en la capital como en todo el eje que nutre Ebro, la que ha motivado esta escasez de agua. Y por lo tanto, la dificultad de que ésta limpia en la orilla del Ebro de la vegetación acumulada. Si continuamos nuestro paseo por la ribera del Ebro, observamos como en ésta se han acumulado numerosos helechos, algas e insectos, debido a la escasez de caudal. La capa de algas que encontramos en la ribera ha favorecido la cría de larvas, de mosquitos e incluso de los primeros ejemplares de mosca negra, algo que está afectando a los vecinos de Zaragoza. El agua apenas alcanza los 70 centímetros de altura y deja entrever perfectamente la fauna del río. Algunos vecinos han podido ver a los siluros nadar entre las islas de plantas fluviales. Con las lluvias de los últimos días, la situación ha mejorado, pero son insuficientes ante el problema que se está planteando. Ya conocemos los 10 posibles carteles para las próximas fiestas del Ángel. Y desde hoy se ha abierto una votación popular para seleccionar al ganador. Hoy se han presentado en el Ayuntamiento de Teruel los 10 finalistas del concurso del cartel anunciador de las fiestas del Ángel. Estos carteles han sido elegidos por el jurado y a partir de esta tarde los turolenses podrán votar por su ganador desde la página web del Ayuntamiento. Este año la selección de finalistas se ha realizado de manera diferente a los años anteriores, que eran elegidos por votación popular y el ganador por el jurado. Podemos cambiar y sobre todo también porque queríamos dar esa prioridad a la ciudadanía, que sean ellos los que elijan el cartel finalista. Si lo hacíamos al revés, éramos el jurado, el que luego lo elegíamos. Y ahora lo que queríamos era que fuera la ciudadanía quien elija su cartel para que por lo menos todavía se identifiquen más con estas fiestas. Y bueno, suerte, ahora ya está en manos de los turolenses y lo que ellos decidan. El 7 de mayo se conocerá el vencedor del concurso que tiene 1.000 euros como premio. Carlos Hipólito, Natalia Millán son algunos de los rostros que protagonizan la mentira obra que sube el telón esta tarde en el teatro principal. Alicia sorprende al marido de su mejor amiga con otra mujer y esa misma noche va a cenar con la pareja. ¿Debe contarlo? El propio marido de Alicia insiste en que cuente la verdad. ¿Quizá él tiene algo que ocultar? Un juego de mentiras y verdades que con una perfecta maquinaria dirige a un sorprendente final. Este es el argumento de La mentira, la nueva obra de Florian Celer, quien a sus 36 años es considerado uno de los autores de referencia del teatro actual europeo. Trabajos suyos como El padre, La madre o La verdad han triunfado en Francia y en diversos países del entorno. Ahora le toca el turno a La mentira, obra que está teniendo una gran aceptación en España. Estaramos en el Teatro Real del Bilbao en septiembre del año pasado y es un teatro de 900 totalidades que estuvo lleno en la forma completa de toda la presentación. Después hemos estado cinco meses en el Teatro de la Línea de Madrid y el teatro siempre llevamos desde primeros de abril de Gira, desde primeros de marzo de Gira y todos los lugares por los que hemos ido, que han sido ya muchos de la península y de las seis internacionales, han estado llenos. Carlos Hipólito, Natalia Millán, Armando del Río y Mapis Agaseta son los actores de esta obra encargados de mostrar al público hasta donde nos lleva la verdad y la mentira dentro del matrimonio. Aunque parezca lo contrario, el propósito de este argumento es hacer reír. Es un poco esto que hace años se llamaba alta comedia, que se dejó de hacer durante un tiempo y parece que últimamente la comedia se asocia a una sucesión de chistes. Esta obra no es eso, esta es una obra de este antropocuro. Son las situaciones las que promueve la prensa. En un pequeño municipio de la comarca de Tarazona están muy pendientes del cielo porque hoy viernes comienzan las fiestas patronales, las primeras de la primavera. Tiene toda la información Fernando Orte. Arranca un nuevo puente. En esta ocasión, con motivo del Día del Trabajador, los aragoneses disfrutarán de otro fin de semana largo y está previsto más de 400.000 desplazamientos de vehículos por las carreteras aragonesas. Para garantizar la seguridad vial, la Guardia Civil ha puesto en marcha una operación especial de tráfico con medidas de regulación, ordenación y vigilancia. Las horas con tráfico más intenso están previstas para esta tarde de 4 a 9, el sábado de 9 a 2 y el lunes de 5 a 10 de la noche. Fundación CEDES, Asociación Autismo Aragón y Asociación Terapias Audiovisuales han preparado un nuevo acto para mañana sábado 29 de abril. Se trata de un menú audiovisual compuesto por un cortometraje, un taller pionero y un cortodocumental en el que se demandan más oportunidades laborales. El objetivo de esta jornada es reivindicar que el 1 de mayo sea el Día del Trabajador para todo el mundo. Estáis todos invitados el sábado a las 11 y media en el patio de la Infanta. Mañana sábado el grupo de teatro de Lo Imposible vuelve a los escenarios y esta vez la obra elegida es La Revolución de las Pepas, una obra centrada en el feminismo del siglo XIX y que muchos de los temas que abordan siguen repitiéndose en la actualidad. De mano de las protagonistas, un grupo de cigarreras viajaremos por el Cádiz del siglo XIX y viviremos en primera persona la lucha por los derechos de las mujeres. Mañana a las 7 de la tarde en el Centro Cívico Río Ebro. Ya se han iniciado las obras de reparación en el cuartel general Mayandía de la Policía Nacional de la capital aragonesa. Se van a invertir 60.500 euros en la reforma, con la que se eliminarán los elementos que pueden desprenderse de la fachada que da a la calle Tomás Crespo Agüero. Además, se adecuarán las zonas que pueden tener un mayor riesgo tanto para la ciudadanía como para los alumnos del Colegio Joaquín Costa. Ayer se presentaron en el Palacio de la Aljafería los octavos premios Atades. Los galardonados han sido el Portal Aragonés de la Comunicación Aumentativa y Alternativa, el proyecto Social Fermarec y Castilla-La Mancha Media. Atades entrega cada edición premios en tres categorías. Premios al proyecto por la integración de las personas con discapacidad intelectual, premio a la entidad líder en apoyo a personas con discapacidad intelectual y premio a imagen de la discapacidad. Ya está en marcha el sexto plan de educación nutricional, con el que se quiere proporcionar toda la información que los aragoneses necesiten a través de los farmacéuticos. Uno de sus objetivos es resaltar la importancia de cualquier actividad física, desde practicar un deporte hasta caminar por la calle. La información dada por los farmacéuticos se apoya con un folleto y estará disponible hasta el 15 de junio. Hemos podido ver otras noticias que están pasando hoy de forma más breve y ahora vamos a conocer cómo preparan estas fiestas en la comarca de Tarazona. Santa Cruz de Moncayo cuenta las horas para el inicio de sus fiestas patronales que abren la temporada en la comarca de Tarazona. En total van a ser cuatro días intensos con hasta una treintena de actividades programadas, pero detrás hay un enorme trabajo realizado por parte de ocho voluntarios que integran la comisión de festejos para la que no hay codazos por entrar a formar parte. Como siempre, lo más costoso de organizar son los festejos taurinos, que a su vez son los actos más multitudinarios. La verdad es que en un pueblo pequeño hay que hacer todo. Se hace una comisión de fiestas en la que estamos ocho integrantes y entre los ocho tenemos que hacer todo lo que se refiere a temas de fiestas, de presupuestos, de hacer seguros y todo lo que conciente en las fiestas, claro. Un pueblo más complicado, como me imagino que en casi todos los pueblos, es el tema de las vacas, porque cuesta mucho dinero, hay que hacer mucho papeleo, muchos seguros, las ambulancias, el director de Lidia, los médicos, ATS y eso la verdad, menos mal que tenemos una asesoría que nos lleva todo el papeleo y se encarga de eso, porque si no sería imposible. Está igual, lo único que en vez de haber dos toros de fuego, pues hay uno y en vez de, pues la otra noche hay vaquillas, en vez de toros de fuego, vaquillas. O sea, se reduce un poco el presupuesto, entiendo. Sí, se reduce un poco el presupuesto. Sí, porque es que se va mucho dinero en el tema de las vacas. Pues una tarea de vacas de dos horas, pues saldría alrededor de dos mil euros. ¿Con todos los gastos? Con todos los gastos, sí, sí, todo, todo, incluido dos mil, mil ochocientos, dos mil. Hace dos años creo que nos dijeron que había que poner dos médicos, pusimos dos médicos, hubo que pagarlos, luego se acabaron las fiestas y quitaron dos médicos y solo dejaron uno como estaba anteriormente. Lo de la ambulancia está todo igual, el médico con la ATS, la ambulancia, y la Guardia Civil que tiene que subir. Y el director del día, claro, que si no se puede hacer el festejo tampoco. El vallado, como has podido ver, lo compramos lo que está enfrente del vallado, en la calle Mayor, y lo demás, como siempre, puertas de hierro y tractores con palés para que no se hagan daño a los animales. Unas fiestas en honor a la Santa Cruz que sufragan en parte los propios vecinos a través de unas cuotas voluntarias de 40 euros por persona. Junto con la aportación del consistorio, el presupuesto total de los festejos puede ascender a 15.000 euros. Además de vacas, también habrá orquestas, disco móviles, festival de jotas y otros actos tradicionales como el Día del Pincho o la recogida de tortas. El más destacado es la tradicional recogida de tortas, que se hace el sábado por la tarde, donde se va con un caballo y un mozo del pueblo que se sube arriba, y vamos por todas las casas recogiendo pastas y bebida que va metiendo en los cubanos del caballo y luego va repartiendo durante la gente. Habrá el día, creo, el día 30, orquesta, la oasis musical, aquí en el pabellón, la noche del viernes y la noche del sábado hay disco móviles, y luego el domingo por la mañana tendrán aquí en la pista para los más pequeños hinchables y demás. Este año es el séptimo año que lo hacemos, el Día del Pincho, y la verdad es que va muy bien. La gente disfruta, viene gente de los pueblos y demás, y lo pasamos la verdad que muy bien ese día. La mayoría tenemos peña, hay cuatro peñas, y hay de diferentes sábados, desde críos de 5 o 6 años hasta los más mayores. De la gente que vive fuera del pueblo, estas fiestas, este puente, suele venir casi todo el mundo aquí. Estamos, fíjate, estamos 100 creo en el pueblo normalmente, y esas fiestas 200, 220 personas están aquí. A pesar de las palmeras, habitualmente el clima de Santa Cruz no tiene nada de tropical cuando llegan las fiestas de mayo. Bromas aparte, en el pueblo confían en que las previsiones, como tantas otras veces, no se cumplan, y puedan disfrutar de unos días para los que llevan esperando todo el año. Hacemos una breve pausa, pero enseguida volvemos. Hacemos una breve pausa, pero enseguida volvemos. ¿Estás pensando en cambiar tu vehículo? Ven Automóviles Andrés, el mayor stock de vehículos de ocasión de Aragón. Financiación, seguro a tu medida y la mejor garantía posventa. Contamos con talleres propios de mecánica, chapa y pintura. Nos encontrarás en el Polígono Plaza de Zaragoza y en Alcoriza. Automóviles y talleres Andrés. La tranquilidad de asesorarse por profesionales de confianza. Mi Mundo es Arte es un nuevo concepto de salón de belleza. Toda clase de servicios estéticos en un ambiente espacio, una confort y funcionalidad. Un salón innovador donde el diagnóstico y el asesoramiento son los pilares básicos. Estamos en Cuarte de Huerva, en la calle Boulevard 5, en el 976 96 28 27 o en mimundoesarte.com. Vas a la peluquería o vienes a Mi Mundo es Arte. Aprovecha la ventaja de ser fabricantes aragoneses y la variedad de muebles en todos nuestros puntos de venta. A tu lado hay una tienda de modular armarios. Y ya estamos de vuelta y ya me acompaña mi compañera Sofía Campo para repasar las noticias de los principales periódicos aragoneses. ¿Con qué empezamos hoy? Vamos a comenzar con Heraldo de Aragón, que destaca en portada el aumento de la demanda para los 13 colegios concertados a los que se pretendía reducir una clase desde el Gobierno de Aragón, antes de que interviniesen los juzgados obligando a mantener la misma oferta en 12 de ellos. En conjunto, todas las plazas que se han puesto en juego en estos colegios durante el presente proceso de escolarización han tenido más demanda que el año pasado. Y por lo tanto, los padres de los niños en edad de entrar al colegio no han hecho demasiado caso al Gobierno de Aragón y han mantenido sus preferencias respecto al año pasado. El Partido Popular pide a la DGA que reflexione y recapacite. Sí, porque recordemos que el Gobierno de Aragón avisó de que iba a recurrir la decisión del Poder Judicial. Entonces, bueno, veremos en qué queda todo este tema de las aulas concertadas. Sí. ¿Qué más tenemos? Y también seguimos con Heraldo de Aragón y este tema de la escolarización, porque casi 600 niños se han quedado fuera de su colegio en primera opción tras la solicitud de plazas y tendrán que entrar a sorteo en 67 colegios. 35 son públicos y 32 concertados. Así que a ver si todo el mundo consigue plaza. Eso sí, plaza en el que quiere o que está más cerca, tanto del lugar del trabajo del padre o de su casa, porque si hay que desplazarse mucho, la verdad que es una faena todos los días. ¿Qué más? Seguimos con Aragón Digital, que informa sobre el juicio del crimen de Egea sucedido en 1996. El jurado considera que el acusado por el crimen de Egea presenció el asesinato, pero no fue el autor, porque en una de las paredes de la habitación donde se cometió este asesinato apareció una huella ensangrentada de su mano. Y, a ver, como conclusión decir que Pablo Miguel Canales no mató a Eduardo Montori en Egea de los Caballeros, pero estuvo en el escenario del crimen y así lo ha determinado el jurado popular tras unas ocho horas de deliberación. El magistrado presidente del jurado ha dictado sentencia y ha suelto al acusado, que permanece en prisión, pero está por otros motivos. Después de 21 años después de esta decapitación, aún no se sabe lo que sucedió. Sí, y bueno, pues esperemos que podamos saberlo y que ahora con todos los avances tecnológicos que hay se puedan volver a revisar esas pruebas y poder conocer la verdad de lo que pasó. Sí, porque 21 años ya... Sí, es mucho tiempo, sobre todo para la familia. ¿Y qué más tenemos? Pues para finalizar, el periódico de Aragón nos trae una buena noticia para los ciclistas, pues las bicicletas ya podrán subir a los autobuses. Primero se va a probar con un piloto en la línea Zaragoza-Villa Mayor, que permitirá a dos ciclistas por viaje subirse a cada autobús con su bicicleta y anclarla en vertical en el interior del vehículo, para garantizar así la seguridad del resto de viajeros. Además nos restan espacio a las plazas destinadas a coches de bebé o para personas con movilidad reducida. Se trata de un sistema totalmente novedoso, así que veremos a ver qué tal funciona. Bueno, ya lo estamos viendo en el tranvía, ahora también en los autobuses, todas estas facilidades para los ciclistas son bienvenidas. Bueno, pues muchas gracias Sofía y feliz cumpleaños de parte de todo el equipo. Gracias. Y nosotros volvemos a Tarazona porque algunas vías del centro de esta ciudad van a estar cerradas los fines de semana. El paseo de Tarazona será final los sábados y domingos desde este fin de semana y hasta el próximo 5 de noviembre, atendiendo a las numerosas y repetidas solicitudes que se han recibido por parte de los ciudadanos para llevar a cabo esta medida. Así, el paseo Constitución y Fueros de Aragón, desde su inicio y hasta el número 16, quedarán cortados al tráfico desde las 12 del mediodía del sábado hasta la medianoche del domingo. En 2015, el Ayuntamiento de Tarazona ya cerró estas vías durante varios fines de semana del mes de agosto y, dada la buena acogida que tuvo entre vecinos y visitantes, este año ha decidido ampliar esta medida con el objetivo de facilitar el tránsito peatonal en esta zona y fomentar el comercio. No obstante, se facilitará la carga y descarga en todo momento para no perjudicar a los comercios y establecimientos del entorno. Hacemos una pausa, pero enseguida volvemos. Hacemos una pausa, pero enseguida volvemos. Ven y siente Teruel. En la calle El Maquinista de la General 25, local 1 Valdezpartera y en sgmultiservicios.es Estás disfrutando tu mejor momento y no quieres que nadie te lo arruine. Necesitas la solución más resistente del mercado y Casas Beru te la da. Más de 25 años junto a la marca líder en ventanas y puertas. En cabañas de Ebro, casas, carpintería y decoración. J Salud, somos tu centro de reconocimientos médicos para conductores, animales peligrosos, seguridad, armas y embarcaciones de recreo. Además, somos especialistas en acupuntura médica, psicología, medicina general, nutrición y fisioterapia. Estamos en la J, en la calle Felisa Gale 1, esquina Avenida Cataluña. J Salud, tu centro médico. Vamos ahora con la información deportiva y empezamos como siempre con el comentario de Vicente Alcaide. Ven a descubrir Azarina Fusión y su ilustre barra. Desayuna con fuerza eligiendo uno de nuestros 45 minis. Para comer pescados y carnes a la brasa hay menús de gustación de temporada. Y en invierno también puedes disfrutar de nuestra terraza climatizada. Azarina Fusión, frente a la Plaza de Toros de Zaragoza. Teléfono de reservas 976-09-66-06. Buenas tardes. Llega un fin de semana con Puente del 1 de mayo incluido. Esperemos que eso no limite la asistencia, por ejemplo, al Estadio Municipal de la Ramareda o al Alcoraz. El Huesca, que por cierto, ya les adelantó, para que no se despiste nadie, juega el lunes, juega el día 1 de mayo. Vamos por partes. El Real Zaragoza tiene ahora mismo la duda de Cabrera y de Felser, sobre todo, lógicamente, del L del Uruguayo. Bastión importante en la defensa en el esquema de César Lainez. Además, ahora, como lateral izquierdo, la duda más importante a la hora de enfrentarse al Getafe mañana sábado en la Romareda a partir de las 8 y media. Se espera una muy buena entrada, se espera buen ambiente. El Zaragoza en el mejor momento de la temporada. El rival, además, da de sí. Está cuarto en la tabla clasificatoria. Son nueve los puntos que nos separan de los getafenses. La victoria nos dejaría a seis. Y a ver lo que ocurre, claro, con otros partidos de otros equipos que están ahí, arriba, o en los puestos de promoción o muy cerca. La plantilla del Real Zaragoza lo hemos visto esta semana y lo vamos a volver a comprobar. Sin duda, está tranquila, con confianza, con ánimo. De alguna manera, aunque no es lo mismo, claro, de momento, el mensaje de hace unas semanas de la Sociedad Deportiva Huesca, primero los 50 puntos, primero los 50 puntos y luego ya veremos, parece que se ha contagiado un poquito más al sur. También, Alberto Zapatero, gran capitán, habla de que de momento son tres puntos, tres puntos, está todo muy igualado. Cualquiera puede ganar a cualquiera y no estamos a salvo todavía matemáticamente. Pero el bueno de Alberto, que sigue siendo absolutamente transparente, muy claro en la sala de prensa, lo tiene tan claro como lo dice la confianza. El estado anímico, esto no lo inventamos ahora, ni mucho menos. Es así, el estado anímico, desde luego, es fundamental a la hora de que el jugador, cada uno individualmente y como colectivo, dé lo mejor de sí. Por ejemplo, mañana, ante el conjunto madrileño. Cuando otros momentos de la temporada hemos perdido y se han hecho bien las cosas, pero el equipo ha estado bien, cuando pierdes, lo siguiente que hay que hacer es ganar. Y ahora mismo, el no perder, está claro que el fútbol tiene mucho de dinámicas, de estados de ánimo, de confianza, y ahora estamos en un momento en que las cosas salen bien y es verdad que hay que aprovecharlo. Y es que, si la pelotita entra en la portería contraria, si encima en la tuya, por lo menos ahora las ha asegurado más, si lleva cinco jornadas sin perder, si ha sumado 11 de 15 puntos posibles, todo se ve de un color muy cercano al rosa, ¿verdad? Bien. Pero no se ha conseguido nada, ¿no? No se ha conseguido nada. Les recuerdo que el Huesca lleva 11 jornadas sin perder, intachable, ¿verdad?, su racha, y todavía no ha podido meterse en los puestos de playoff. Eso habla también de la igualdad de la segunda división, de la dificultad que hay, a veces para ganar, ¿eh? No tanto para empatar partidos, para no perder, sino para ganar. El Real Zaragoza, por lo tanto, saldrá al césped de la Romareda dispuesto a brindar otra alegría a su afición. Sería la tercera victoria consecutiva, la segunda en la Romareda, y por lo tanto, a partir de ahí, y dado los otros resultados, veremos cuando termine la jornada el lunes, dónde está, en qué puesto y a qué distancia y de qué. La Sociedad Deportiva Huesca, como les decía, recibe el próximo lunes a otro equipo madrileño, el Rayo Vallecano. Es curioso, ¿eh? Getafe, Rayo Vallecano, el Getafe, los dos empezaron muy mal, el Getafe al final se ha metido en la pomada, y el Rayo ha estado en puesto de descenso, y ahora parece que sale de esos puestos. Tiene jugadores de nivel, tiene jugadores de primera división, no era normal, ha pasado por muchas tormentas a lo largo de la temporada, y ahora parece que ha encontrado la calma y el mejor rendimiento de los frangirrojos. La Sociedad Deportiva Huesca no debe fijarse demasiado en el rival. Tiene un calendario ahora, ya la ven, lo está atravesando muy duro, Cádiz, Getafe antes, el Oviedo, y ahora el Rayo Vallecano. El Alcoraz debe reencontrarse con la victoria, ya no valen los empates para el único objetivo que es meterse en el playoff. Lo tienen claro todos, pero claro, a lo Huesca es muy difícil ganarle, pero últimamente le está costando, o le está faltando un poquito, para lograr los tres puntos en litigio. Ankela, como siempre, tirará de humildad, de esfuerzo, de sacrificio, del apoyo de la afición, para intentar que ese 1 de mayo, hagan su trabajo, nunca mejor dicho, y se metan, y pisen ya los puestos de promoción, ojalá que así sea. Y vuelve el baloncesto, Tecniconta regresa después de la jornada de descanso, Tecniconta que visita a Lucan Murcia. Lucan Murcia está salvado ya, ganó a Lobradoiro, encima nos hizo un favor, y ahora hay que pensar que ese relax, bueno, que Arran brinda una victoria ante su público, pero Tecniconta debe ir con el cuchillo entre los dientes. Eso sí, fuera de casa, ya saben, Tecniconta, no sé cómo en Colín, pero ahora ya no caben excusas, me da igual que juguemos fuera o en casa. Quedan cuatro partidos, unos contra el Real Madrid, hay que ganar en Murcia, hay que ganar como mínimo dos de los cuatro, si los demás apuran habrá que ganar tres, hay que ganar en Murcia. Hay una victoria todavía de distancia con el Betis, estamos ahí con Juventud y Obradoiro también, muy parejos, pero los demás pueden espabilar y pueden dar alguna sorpresa. Por lo tanto, Tecniconta y Luis Guill lo sabe, ha tenido dos semanas para preparar el partido, que no sé si es demasiado, pero desde luego llegan con la necesidad urgente, después de aquella victoria agónica ante el Juventud, de vencer. De vencer para que la tranquilidad llegue cuanto antes, y a poquito que nos ayude el resultado del Betis, pues poner ya tierra de por medio con el descenso, con ese abismo que al final ya ven, ha estado mucho más cerca de lo que muchos creían, a principio de temporada. Buen fin de semana, buen puente festivo. Vamos a conocer ahora qué nos espera deportivamente este fin de semana. Vamos ahora a conocer qué nos espera deportivamente este fin de semana. El Real Zaragoza está más cerca de lograr los 50 puntos de la permanencia, pero una victoria ante el Getafe le acercaría también a los puestos de promoción. Se prevé una gran entrada mañana sábado en la Romareda. César Lainez tendrá la duda de Cabrera y Felcher en la defensa. El resto del grupo está con confianza en prolongar la racha. Eso sí, mirando cada partido como lo que es, tres puntos. Bueno, hay que sumar, hay que sumar aún. Yo creo que hay que sumar tres puntos más ahora que sumar. No sé, siempre hay ese... Bueno, dicen lo de los 50 puntos, no lo sé, pero aún hay que ganar algún partido, porque ganó el Almería, ganó el UCAM, y lo que tiene la segunda división es que los de abajo pueden ganar partidos. Sí que es verdad que hay muchos equipos, pero pueden ganar. No es como igual en primera división, que es más complicado y está más barata la salvación, en segunda van a sumar. Pueden sumar tanto arriba, los de abajo como los de arriba, yo creo que tienen las mismas posibilidades de sumar. No veo diferencia entre los equipos. El Getafe aventaja en nueve puntos a los zaragocistas y ocupa plaza de promoción. El partido es este sábado a las ocho y media. Por su parte, el Huesca intentará saltar los puestos de playoff el lunes a las cinco de la tarde. Su rival en el Alcoraz, el Rayo Vallecano. Los madrileños han mejorado e intentan asegurar cuanto antes la permanencia. Los de Anquela acumulan once jornadas sin perder y esperan que la afición les empuje a la victoria. Venimos en una buena línea, como bien dices. Hay que seguir en ella. Yo creo que ahora el Rayo está en su mejor momento del año. Están haciendo las cosas bien, son peligrosos. Y habrá que tenerlos en cuenta. Pero sobre todo hay que seguir fijándonos en nosotros, seguir aquí en casa haciéndonos fuertes y volver a la victoria. Sí, coincide eso, que nosotros llevamos ya una buena temporada, que estamos bien, que no consiguen ganarnos. Y bueno, sobre todo en casa hay que seguir con esa línea, con nuestra afición, intentar pelear hasta el último minuto. Y bueno, como bien dices y he comentado antes, el Rayo es muy peligroso. Sabemos de lo que son capaces, de los jugadores que tienen y habrá que tener en cuenta. Tras la jornada de descenso, Tecniconta se la juega en Murcia ante Lucam. Solo una victoria de margen con el Betis, que ocupa plaza de descenso. Y cuatro jornadas para terminar la fase regular de la Liga Endesa. Ganar en tierras murcianas sería un paso muy importante para la salvación de los rojillos. El choque el domingo a las doce y media. Ven a descubrir a Zarina Fusión y su ilustre barra. Desayuna con fuerza eligiendo uno de nuestros 45 minis. Para comer pescados y carnes a la brasa y menús degustación de temporada. Y en invierno, también puedes disfrutar de nuestra terraza climatizada. A Zarina Fusión, frente a la Plaza de Toros de Zaragoza. Teléfono de reservas 976-09-66-06. Nos vamos ahora a hacer otra breve pausa. Zarina Fusión, frente a la Plaza de Toros de Zaragoza. Zarina Fusión, frente a la Plaza de Toros de Zaragoza. Zarina Fusión, frente a la Plaza de Toros de Zaragoza. Zarina Fusión, frente a la Plaza de Toros de Zaragoza. Gracias por ver el video. 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 Bueno y como pudimos ver ayer en tu sección en algunas zonas de Teruel estuvo nevando, que nos puedes decir, ¿a qué viene esta nieve en abril? Pues esas precipitaciones en forma de nieve. Sí que tengo que decirte que para este fin de semana también se prevé que caigan algunos copos de nieve, pero ya en altitudes mucho más altas, en torno a los 1500 metros. O sea que ya no va a ser tan corriente meterte en las redes sociales y ver todo fotos de nieve, ya no, van a tener que ir a propósito a ver a la nieve. Sí, muy bien. Y esta tarde, ¿qué nos espera? Pues esta tarde vamos a tener un cielo prácticamente despejado. De hecho, ya en muchas zonas del sur de la provincia de Teruel vamos a tener muchas lluvias, especialmente por la tarde. En el resto de Aragón tendremos algunas nubes, pero poca cosa. Sí que tengo y traigo buenas noticias porque esta tarde las temperaturas van a subir. Esperamos que las máximas ronden al mediodía esos 20 grados e incluso en algunas zonas del Valle del Ebro podrían llegar a superarlos. El viento en general va a soplar de componente noroeste y lo hará con alguna racha moderada, aunque en general poco a poco, conforme las horas vayan pasando y ya sea más de tarde, noche, ese viento irá perdiendo intensidad y mañana ya te digo que llegan cambios. Bueno, o sea, estamos a las puertas de un puente, ¿qué me puedes decir? Me decías que mañana llegan cambios, dejamos el abrigo en casa, nos lo quedamos puesto, ¿qué hacemos para mañana? Pues mira, para mañana sábado lo que sí que es cierto es que a primeras horas vamos a tener menos nubosidad, especialmente por el norte de Aragón. Sí que es cierto que por el sur tendremos algunas nubes más compactas que nos dejarán precipitaciones. Como puedes ver, aún así seguiremos hablando de esas precipitaciones, pero ya no van a ser en forma de nieve. Tan solo, como ya hemos dicho, esas precipitaciones en forma de nieve se van a quedar en torno a cotas a 1.000, 1.200 metros, aunque a últimas horas de la tarde podrían subir en torno a los 1.800, 2.000 metros. Sí que es cierto que las temperaturas van a subir, por lo tanto eso es buena noticia. Sí, mañana rondaremos los 20-25 grados, un poquito más altas que hoy y el viento soplará de componente sureste flojo. ¿Y para el domingo qué tenemos? Pues el domingo de nuevo volvemos a hablar, si el sábado teníamos más inestabilidad en el sur de la comunidad, pues esta vez la inestabilidad se va a trasladar al norte, especialmente en el Pirineo. Incluso podría llegar algo de nubosidad a zonas del Valle del Ebro y allí sí que se espera que se produzcan precipitaciones. En general las temperaturas continúan subiendo, por lo tanto eso sigue siendo buena noticia porque estos días, como ya hemos visto, ha hecho bastante frío. Y el viento sí que hay que tener mucha precaución porque la Agencia Estatal de Meteorología en la jornada del domingo ha activado el aviso amarillo por fuertes rachas de viento. O sea que el cierto nos va a estar acompañando. Sí, especialmente el domingo. Y bueno, ya para los que estén apurando el puente, el lunes, ¿qué vamos a tener? Pues el lunes, especialmente al sur de Aragón, tendremos algunas nubes altas que cubrirán ligeramente el cielo, aunque sí que es cierto que en el Pirineo de nuevo volvemos a hablar de esos chubascos débiles, intermitentes, que podrían afectar a muchas localidades. En cuanto a las temperaturas, van a bajar ligeramente, tanto las mínimas como las máximas, especialmente en el sur de Aragón. Y en cuanto al viento, seguirá soplando ese cierzo que lo hará moderado y por eso ese descenso de las temperaturas en la jornada del lunes. O sea que vamos a tener un buen puente, pero no va a ser como este pasado de San Jorge que hizo un tiempo súper veraniego, no. Esto va a ser ya más típico de abril, ¿no? Así es, porque donde no llueva el sábado, lloverá el domingo, o sea que es un poco lío. Hay agua para todos, bueno, que el agua es bienvenida, que ya sabemos que está todo muy seco y que hace falta que llueva, o sea que la lluvia será bienvenida. Bueno, y que nos puedes contar de las demarcaciones. Pues como siempre comenzamos a hablar sobre nuestras demarcaciones y comenzamos con Zaragoza. Tendremos más nubes que Sol, como pueden ver, la probabilidad de precipitación existe, pero si se produce serán intermitentes y aisladas. Las temperaturas van a comenzar a subir, las mínimas marcarán 8 grados y las máximas al mediodía se recuperarán hasta alcanzar los 12 grados. Como pueden ver, aunque suban las temperaturas, seguirá siendo una jornada donde el abrigo sea importante no dejárselo en casa, especialmente a primeras horas de la mañana. El viento mañana esperamos que sople en general de componente este moderado. En Teruel, durante todo el día tendremos el cielo muy cubierto, como podemos ver en estas imágenes. A últimas horas es probable que se produzcan nieblas que dificulten la visibilidad, aunque sí que es cierto, como pueden ver, que se podría producir algún chubasco aislado y disperso. Las temperaturas, tanto las máximas como las mínimas, van a subir. Esperamos que los termómetros a primeras horas no bajen de los 6 grados y que las máximas alcancen 10. El viento en general soplará de componente sur moderado. Y por último ya, Tarazona, como pueden ver, comenzaremos el día con muchas nubes y así permanecerá el resto del día. Esta nubosidad es más probable que deje chubascos a últimas horas de la tarde. Las temperaturas mínimas van a subir, ya que no bajaremos de los 5 grados y las máximas tan solo marcarán 16. El viento en general, Laura, soplará de componente sureste moderado. Bueno, pues muchas gracias, Cristina, por toda esta información. Hemos tomado nota para poder disfrutar lo máximo posible este puente que se nos viene. Y bueno, nos despedimos por hoy. Nosotros volvemos el martes a la misma hora en las noticias de la tele. El informativo donde queremos que tú seas nuestros ojos y queremos ver lo que tú ves. Que tengan un buen puente. Hasta pronto. ¡Suscríbete al canal!